Y como están mis queridos mochileros, sean bienvenidos a un nuevo vlog Oigan, déjenme decirles que los días de semana y los días de la JMJ también se mochilean Ahorita mismo tengo un horario especial por todo esto de la semana de la JMJ Yo siempre entro al mediodía, pero hoy me toca entrar a las 9 de la mañana Como ya saben, hay algunas rutas que ya están cerradas Y más el día de hoy porque hoy es miércoles 23 de enero Ya que es la visita, llega hoy el Papa Así que ustedes saben, el tranque va a estar descomunal Pero yo quiero mostrarles más o menos cómo se va desarrollando todo el día de hoy Y cómo hago yo para llegar al trabajo Algo que sé hay que destacar es que hay cero tranques Porque yo vivo en el área oeste y para venir acá me tomó literal como media hora lo máximo El día de ayer simulé, el día de ayer me tocó caminar desde la estación de las Fernández de Córdoba Hasta la metro de la Viaporras Así que tuve que caminar un montón Ay, yo voy llegando a hacer el trabajo Y he caminado como la teleguidea Hoy aproveché aquí este ejercicio Y lo más importante fue que llegué a tiempo Porque hice el ejercicio también de tomar taxi Y que las calles son una locura Así que bueno chicos, vamos a ver este vlog diferente del día de hoy ¡Vamos a ver este vlog! Oye, no demoré pero es que nada Como la ruta no está encerrada, los taxi todavía Y todos los carnes pueden tomar por las vías principales Así que no tuve que poner como ayer Oye, pero como les estaba contando ayer a mis oyentes Lo que queda de la semana Un horario especial por la JMJ DJ Ralph y Leán y Salazar Vamos a estar juntos en una sola cabina Oye, déjenme decirles que yo vine preparada Porque yo no sabía si iba a tener que emulear Así que yo estoy vestida como si fuera pa'l jean Como pueden ver hasta ahora hay su gran cantidad de peregrinos Ya moviéndose por todo Panamá Ya yo voy de vuelta para mi casa Me voy huyendo Porque de verdad lo que va a venir es rantan gente Y bueno nada, simplemente espero que todos los peregrinos Y todas las personas, todos los extrañinos Que estén aquí en Panamá E incluso los panameños que quieren estar en la JMJ Disfruten de su actividad Y ahora, viva Panamá Y que viva, 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 viva Panamá Y ahora, viva Panamá Que viva Colombia Que viva Colombia Que viva Que viva Que viva Gloria Tu santo te necesita y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Con Cristo Irene, con Cristo Irene, con Cristo Irene ¿De dónde viene? Dominicano Y bueno chicos, fuera de que muchas personas le han tirado creditas Yo soy una de las personas que están incluidas Pero no necesariamente por las personas Más bien, por cosas del gobierno La cuestión es que ya la JMJ está aquí en Panamá Y de verdad que hay que reconocer que el ambiente en la ciudad ha cambiado completamente O sea, la gente está súper feliz La gente, los de suanjeros en la calle respetando con sus banteras Están felices porque van a ver al Papa O sea, yo yo siento que este tipo de cosas se deben respetar Cada quien cree en lo que quiera Y bueno, al final que sigan pasando una excelente estadía aquí en Panamá Y nada señores, recuerden ustedes suscribirse, darle like Y por supuesto compartir todos los videos de este canal Para que todo el mundo siga conociendo lo lindo y hermoso que es nuestro país Panamá Para que todo el mundo siga conociendo lo lindo y hermoso que es nuestro país